Pensaba y creía que todo el mundo tenía la obligación de ayudarme. Pensaba y creía que todo el mundo tenía la obligación de soportar mis mamadas. Pensaba que mi esposa era mi sirvienta o era una persona que tenía la obligación de siempre estar conmigo. Pensaba que siempre iba a estar conmigo. Pero en realidad cuando despiertas y te das cuenta que ya no está la familia, que ya se han ido. ¿Duele? Sí duele. Y aquel que te diga que no duele, es que a mí no me importa lo que mi familia diga de mí. A mí no me importa lo que mi familia piensa en de mí. Pues todavía sigue ¿dónde? ¿Dónde, primo? Todavía sigue ¿dónde? ¿Dónde acabas de decir? En la nube rosa. La persona que dice a mí no me importa lo que mi madre piense, a mí no me importa lo que mi familia piense, a mí no me importa lo que mi esposa piense, a mí no me importa lo que pase en mi vida, yo quiero mi vida y los demás que chinguen a su madre todavía estoy en la nube rosa. Muchas de las veces decimos, es que perdí a mi pareja, pero era así, que se vaya la chingada, era bien pasada de lanza y es que era una hija de su chingada madre y la perdí y no hay pedo. No, sí hay pedo, güey. Porque fracasé, sí hay pedo, güey. Porque por andar de guatemadrista, güey, yo como hombre perdí personas valiosas que pudieron ser determinantes para mi vida y que a lo mejor ya nunca van a regresar. Porque muchas de las veces mandamos a la chingada a las parejas que nos están chingue chingue, que quieren que nos alineemos, que quieren que le echemos ganas, que quieren que hagamos las cosas bien. Y las mandamos a la chingada, güey. Y decimos, no hay pedo, que le pongan abrelata, no pasa nada. Sí pasa, güey. Era la persona que me iba a complementar en mi vida. Era la persona que me iba a llevar a otro nivel. Porque ¿de qué te sirve tener una persona que todo te va a decir que sí? ¿De qué te sirve tener una persona que te va a papachar, que no hay pedo, que si le dices, mija, no voy a trabajar, no hay pedo, quédate, a rato le pedimos a tus papás. O a rato a ver cómo consigues. Les aventó los perros negros, los famosos perros negros, perros rabiosos, espíritus, malignos, que son los que te atormentaban cuando andabas bien, bien, ¿cómo se llama? Bien psicótico, que andabas bien cristalón, que te atormentaban tu mente, que te decían que te estaban siguiendo, que te estaban vigilando, que venían por ti. Son los perros negros que hacían que tú tembradas de miedo, que no te dejaban dormir porque te atormentaban y decían que te iban a agarrar, que te iban a matar, que se te iba a padecer algo. Pero esos perros negros, negros, tenían cierto poder, ¿por qué? Porque todavía estabas bajo la protección de Dios. Todavía Dios te protegía y decía, hagan lo que tengan que hacer, pero no toquen su vida. Por eso el día de hoy sigues vivo. Dios, deja ir los perros negros. Agua helada. Cuando menos piensas, vas a ir en un lugar equivocado, con las personas equivocadas, compras droga en el lugar equivocado y te tienen amordanzado y con la pistola en la cabeza. ¡Gracias!